Y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, garantizó su total apoyo a Cuba, incluida la venta de petróleo, tras zanjar rumores sobre supuestas sanciones de Estados Unidos por entregar crudo a la isla. En su conferencia de prensa diaria, el mandatario izquierdista advirtió que el respaldo a la Habana se mantendrá sin pedir permiso a ningún gobierno extranjero. Sus comentarios ocurren una semana después de que el director de la petrolera estatal mexicana Pemex, Octavio Romero, negó que la empresa haya donado hidrocarburo a la Habana y que por ello le fuera negado un crédito en Estados Unidos. El mandatario mexicano insistió en que si Cuba se lo solicita, su país podría seguir vendiéndole crudo. López Obrador añadió que la razón de su respaldo a la isla caribeña de gobierno comunista es el bloqueo económico que Estados Unidos le impone desde hace seis décadas, el cual calificó de inhumano e injusto, sin mencionar al país vecino. Cuba afronta una severa crisis de combustibles y tiene en México a un importante socio proveedor, sobre todo ante la disminución de envíos desde sus aliados Rusia y Venezuela. Para Noticias 12, Luisa Centeno.